Muy buenas a todos, soy Axel Toribio de Fococity.es y hoy vengo a hablaros de altavoces Bluetooth. Hace un tiempo todos teníamos minicadenas en casa, típico aparato que tenía un reproductor de CDs, el de cassettes, antena de radio, todo eso en una torre y juntamente a sus lados tenía uno, dos, tres o varios altavoces. Estos eran aparatos que eran grandes, pesados y que además teníamos que dejarlos siempre en el mismo sitio. Pero la tecnología ha avanzado mucho y ahora tenemos las mismas funciones en aparatos más pequeños y portátiles como son los altavoces Bluetooth. Un altavoz Bluetooth lo que hace es reproducir una fuente de sonido sin cables, aunque también puede incluir otras funciones como pueden ser el manejo de canciones, manos libres para atender llamadas telefónicas o algunas características como resistencia al agua. Otras de las ventajas son que podemos manejarlos con nuestro smartphone que es mucho más versátil de lo que era el típico control remoto que incluía las minicadenas. Además nos van a permitir manejarlo con cualquier dispositivo, sea con cable o sin cable. En este caso vengo a presentaros la nueva marca que hemos incluido en el catálogo y es la marca Vulcano de altavoces Bluetooth con su modelo Vulcano Blast. El Vulcano Blast es un altavoz que tiene una presencia agresiva, robusta y un diseño muy distinguido. Es bastante distinto al típico formato de píldora que tienen el BeachPill o el JBL Flip y es que con este diseño vamos a ganar más en estabilidad porque no va a rodar como hacían los altavoces en forma de píldora. El unboxing es muy sencillo, incluye los accesorios básicos como son un cable jack para cuando queramos conectarlo mediante cable a una fuente de sonido, el cable micro USB para cargarlo, un mosquetón para transportarlo y los manuales de instrucciones. Además cuando tenemos el Vulcano Blast en las manos podemos notar gracias a ese tacto gomoso que es muy agradable al tacto y que la verdad es que tiene una buena calidad de construcción, lo cual nos va a dar bastante confianza cuando queramos usarlo y sobre todo que nos va a durar bastante tiempo sin estropearse. La principal ventaja de los altavoces Bluetooth respecto a los clásicos altavoces o columnas es la fácil transportabilidad que tienen y no es solo por el tamaño que tienen sino también por el peso. En este caso el Vulcano Blast pesa sobre la media, entre 500 y 600 gramos. Las otras cualidades de los altavoces portátiles es el tema del Bluetooth y es que esto nos da una proporción de unos 10 metros de distancia con lo cual podemos alejarnos, por ejemplo si lo ponemos en una habitación, podremos movernos, alejarnos una distancia y seguirá funcionando. También lo que nos permite es que nosotros tengamos una fuente de sonido fija como por ejemplo un ordenador de sobremesa y el altavoz llevárnoslo por ahí. La batería dura unas 14 horas que también está dentro de la media en este rango de altavoces. En la parte superior vamos a tener los controles del altavoz en caso de que no queramos hacerlo con nuestro smartphone. Tenemos los botones de subir y bajar volumen, ir a la siguiente canción o a la anterior y también los iconos de botón de play y pausa, realizar llamadas y sincronización de Bluetooth. Luego en el otro lateral vamos a tener el agujero para ponerle la correa de transporte. Lo más importante en un altavoz Bluetooth es el sonido. El Vulcano Blast comparado con altavoces de mayor precio distorsiona menos, suena más claro y es más potente porque tiene hasta 30 vatios de potencia, algo que altavoces como he dicho de más precio su potencia suele rondar los 10, 15 o 20 vatios a lo sumo. ¡Gracias! Ahora, ¿qué es lo que hace distinto al Vulcano Blast del resto de altavoces? Aparte del precio, con la calidad de sonido y la potencia que ofrece, es el hecho de que es resistente al agua y la arena. Altavoces de estos precios normalmente, o suele ser muy inusual, que sean resistentes al agua y la arena. Con esto, el Vulcano Blast vamos a poder llevárnoslo sin ninguna preocupación a la playa, a la piscina, al campo... Podemos meterle un vaso de agua si queremos y vamos a hacer la prueba. Ya tenéis el Vulcano Blast en exposición en nuestra tienda en Valencia. Podéis venir a probarlo cuando queráis. Podéis venir a probar todos los altavoces que tenemos, porque tenemos la gama más amplia de altavoces, seguramente de la ciudad. Cualquier consulta a pie de vídeo, dadle al like por favor, suscribíos y hasta el próximo vídeo.